En un trabajo conjunto entre la Dirección Regional de Salud, el Hospital 2-2 de Tarapoto y la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, esta mañana fue trasladado a Lima el exalcalde del Porvenir Pelejo y exintegrante de la Policía Nacional, Hermán Adolfo Jauregui Tejada, de 76 años de edad, quien fuera herido luego de recibir tres disparos en el cuerpo. La exautoridad fue conducida al Hospital de la Policía Nacional, Luis Sainz, a la especialidad de neurocirugía y cirugía de cabeza y cuello, donde continuará con su proceso de recuperación. Como se recuerda, Jauregui Tejada fue víctima de un ataque a mano armada en el distrito El Porvenir, provincia de San Martín. Jauregui Tejada presenta una herida por proyectil de arma de fuego e ingresó al Hospital de Tarapoto el pasado 1 de enero a las 16 horas. Recibió las primeras atenciones en Traumashop, donde el personal asistencial pudo estabilizarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de su herida, era necesaria la evacuación a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, que cuenta con el servicio de neurocirugía y la unidad de cuidados intensivos. El diagnóstico del paciente es traumatismo cervical, trauma vértebro medular, traumatismo toráxico por proyección de arma de fuego. Además, presenta dos orificios de 0.5 centímetros de diámetro en la zona media del cuello y en el homóplato derecho, ambos sin orificio de salida. En estos momentos ya está. Acaba de llegar la ambulancia con el exalcalde que fue baleado hace dos días aproximadamente cuando salía de su herida. Es en la ambulancia de la Policía Nacional del Perú, que será trasladado a la capital de la República. Seguimos. 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 Preparándose, coordinando para el traslado del paciente. ¡Suscríbete! Nathalie Raimondi Jauregui, sobrina del exalcalde herido, señaló que al estar preocupados por la salud de su familiar, no pudieron asentar la denuncia. Sin embargo, pidieron a las autoridades buscar a los responsables del hecho. Pero en este mismo momento vamos a acercarnos al E-Salud para poner la denuncia del caso. Porque ayer nos han tenido desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde sin darnos una solución. O sea, como que hay un retraso en tema de la investigación, ¿no? Demasiado. Ah, no. Eso es en cuanto a la evacuación de mi tío. Ah, claro. En cuanto a la evacuación de mi tío. Y de la investigación, como le digo, joven, hemos estado preocupados por la salud de mi tío, que nos hemos quedado ahí. Pero en estos momentos familiares que nos quedamos acá, vamos a poner cartas en el aso. ¿No saben, presumen, quién pudo haber sido? Nada, porque las personas que son allegadas a mi tío dicen que mi tío no ha tenido ningún rival, ninguna persona, ni siquiera amenazas, ni nada por el destino. ¿Nos confirmas cuántos disparos ha recibido tu tío? Son de 3 a 4 disparos. Hay uno que es el que está cerca al tórax, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Y qué les han dicho en el hospital? ¿Está yendo normal para que pueda recibir tratamiento? Está yendo estable. ¿Van podido estabilizar? Estable, sí. ¿Ya en estos momentos él está siendo atendido por qué sistema? Por la sanidad, por la policía. ¿Por la policía? Por la sanidad, sí, por la policía. ¿Qué pedirías en todo caso a las autoridades de esta jurisdicción? Pues que se pongan en la condición de los familiares que sentimos el dolor de que mi tío a su edad esté pasando por esto y que, por favor, las investigaciones continúen hasta llegar con los culpables. Por su parte, el jefe de la 11ª Macorregión Policial San Martín indicó que el traslado de la exautoridad se logró gracias a la coordinación que realizó la sanidad de la policía de Lima con el Hospital Regional 2-2 de Tarapoto. La sanidad es la que ha hecho todo. Nosotros hemos hecho algunas coordinaciones en Lima. ¿Es un policía en retiro, creo? Es un policía en retiro. No, igual, tiene todas las prerrogativas. ¿Qué sabe que no hay? Todo está en investigación, por favor. El proceso de investigación, las diligencias, no puedo dar ningún alcance respecto a eso, pero definitivamente, como ya lo estoy diciendo en días anteriores, ningún acto que esté fuera de la ley va a quedar impune. Estamos movilizando bastantes efectivos, estamos haciendo algunos cambios en investigación criminal, estamos reforzando el patrullaje a pie. Finalmente, ya se han incorporado 279 efectivos, los cuales van a ser colocados en las diferentes comisarías y otras dependencias. ¿Dentro de la región? Dentro de la región. Solamente para nuestra región. Amazonas tiene el suyo, inclusive tenemos 180 de Santa Lucía también que va a ser para Tocache. Hemos visto también que es del hogar con los familiares. ¿Les ha dado la tranquilidad que se va a investigar este caso? Por supuesto, es la labor más antiguo de la policía en esta zona y quería tener un acercamiento con ellos, darles la tranquilidad del caso y decirles definitivamente que esto no va a quedar así, que hay un proceso de investigación, las unidades especializadas están revisando las diligencias pertinentes. ¿Al hospital policial está yendo? Al hospital de policía.